Trasladar el paso de la mano tomada hacia atrás y voy a entrar por el frente del cuerpo de Luque. Hablan el agarre de la mano, rotando la mano. Lo que necesito es acercarme a él para pasar por el frente. Primero la tenis y abro la mano. Cuando abren, abren el paso para tomar. Y ahí, esperan el agarre, pasan y hacen el shifoné. El shifoné es ese con dos manos, no lo agarre por una sola. Entonces, esto y pasan al shifoné. Creo que tienen que estar ambos brazos en la misma dirección. Es como si estuvieran haciendo el corte. Es muy importante que abran el agarre. Como ya lo van a poder sacar, lo que necesitan hacer es abrir el agarre que ellos quisieran. Cuando lo abren, lo pueden tomar para hacer el shifoné. Lo abren para que me la tienen y puedo entrar ahora. Entonces, voy buscando la espalda de Luque. Una de las formas que nos estaba subiendo en el Buenos Aires, decía que cuando Luque lo agarra y ustedes abren, esta parte hace ruido porque hay espacio. Entonces, se dan cuenta de que ustedes lo pueden tomar. Y cuando él lo toma, hacen esto, le pegan, no se escuchan. Cuando arman el hueco, le pegan y hace ruido acá. Ese espacio es donde lo pueden tomar. Vamos a entrar al shifoné. Entonces, si lo van a hacer en Omote, van a quedar en Aihammi. Piederecho, Piederecho, Piederecho. El mismo hando. ¿Sí? El Luque, Aihammi. Piederecho, Piederecho. Si van a hacer Ura, ¿sí? Si van a hacer Ura, va a quedar en Shifoné. ¡Dalecho!